GUMI ANÁLISIS GUMI ANÁLISIS Esa retro peña guapa Bienvenidos a un nuevo capítulo de GUMI ANÁLISIS Y hoy de que vamos a hablar? Pues vamos a hablar de un juegazo de la Game Boy Advance Pero vamos a elegir primer idioma François, Deutsch, Spanol Bien que Spanol Venga, vamos a ver Un juego licenciado por Nintendo Efectivamente es de Harry Potter y Warner Bros Y de Interactive Games Bueno, estamos viendo el Harry Potter y la Cámara Secreta del año 2002 Como os digo, distribuido y producido por Electronic Arts Bueno, vamos a entrar un poquito a ver Primero que tenemos por aquí Vamos a pulsar Start Y nos vamos a encontrar nueva partida Vamos a las opciones de juego Bueno, música sí, brillo Vamos a darle bastante brillo Controles isométricos Bien, vale, bien Pasamos a la conectividad Mira, este es un detalle Podríamos intercambiar los datos que tuviéramos de nuestra Game Boy Advance con la Game Cube Y créditos Bien, bueno, vamos a pasar de esto Y vamos a centrarnos ya en el juego Venga, vamos ya, vamos ya Nueva partida Venga, a lo que vamos Harry Potter vivía en el número 4 de Private Drive Con sus horribles tíos y su dios hijo Dudley Solía estar encerrado en su cuarto Y a pesar de ser mago No podía escapar Porque tenía prohibido usar la magia Cuando no estaba en el colegio Una noche apareció un elfo doméstico llamado Dobby Mira, mira, mirad Qué cinemáticas, eh Esto hay que analizarlo Que es del año 2002 Para Game Boy Advance Mira, mira, mira Qué efecto Madre mía Madre mía Que vemos a Dobby Dobby advirtió a Harry De que no volviera al colegio Harry Potter No debe volver a Hogwarts Hay una conspiración Para que le sucedan cosas más horribles Si Harry Potter vuelve a Hogwarts Estará en peligro mortal Madre mía Qué está viniendo por ahí Pero esto qué es Dobby desapareció Y poco después El mejor amigo de Harry Ron Conco Eh, Ron Weasley Y sus hermanos Fred y George Llegaron en un foranglia volador Para rescatarlo de su prisión Yo prefería Ron con Coca-Cola, eh A ver, a ver Mira, mira, mira Qué efectazo Harry recogió sus cosas Y saltó por la ventana del cuarto Al asiento trasero del coche Fred puso el motor en marcha Y se marcharon volando En una noche estrellada Mira, mira, mira Mira, mira Qué efectazo, eh Madre mía Las nubes Totalmente realista Confundidos por lo que Dobby Acaba de decir Los cuatro chicos se preguntaban Por qué no debía volver Harry Potter a Hogwarts Ni quizás sea otra De la broma de Dracomalfo Y dijo Ron ¿Y quién puede ser Alguien otro que odie tanto A Harry Potter? Dice Yo prefiero hacer irme allá Que quedarme con los Darley Se rieron todos A la venga, venga Mirar la madriguera En la casa de los Weasley Después de volar toda la noche Fred llevó el coche A través de las nubes Y se aterrizaron a trompicones Harry contempló Por primera vez La casa de Ron La madriguera Parecía haber sido Una gran pocilga de piedra Pero ahora se le va A varios metros Varios pisos Y estaba tan endeble Que se podía caer Bueno, aquí vemos a Harry Mirar qué graficazos Días más tarde Tras uno píparo desayuno Todos se preparaban Para ir al calle Jordiagón Hermión Les había Habían quedado allá Para coger sus cosas Para el nuevo curso Y entonces Harry Potter Habla con la mamá De Ron Weasley Con su hermana Jeannie Y dice Bueno, pues para ir A aquel sitio Al calle Jordiagón Vamos a ir a un tiesto Que hay en la chimenea Donde vamos a utilizar Los polvos flu Pero cómo que polvos flu Sí, sí Tú te metes en el fuego Echa estos polvos Dice dónde quieres ir Y te lleva Donde te dé la gana Por lo tanto Esos polvos flu Pues bueno Pues te llevan A donde tú quieras Harry se metió En el calle Jordiagón Se lo tragó Ese remolino mágico Que estamos viendo Pero como no estaba Muy seguro De decir las cosas Se trabó Callejón Y llegó a un sitio Ajeno A un suelo de piedra Muy frío Mareado y contusionado Se puso a duras penas De pie Donde estás Harry Potter Donde estás Había aterrizado En una especie De tienda magia extraña Nada seguro De dónde se encontraba Caminó rado Hacia la puerta Pero había unas personas A través del cristal Una de ellas Era la que menos Le apetecía ver En todo el mundo Draco Malfoy Así que Harry Se escondió En un gran armario negro Clon Mira, mira ¿Con quién está hablando? ¿El padre De Draco? Mira, mira, mira Y alguien más entra Está el señor Malfoy Está Draco Y ahí vemos Señor Borgin Uh, que quieren estos Malfoy Pillar Cositas raras Todos desaparecieron Por la trascienda Y todo se quedó despejado Harry salió Fuera de la tienda En silencio Vaya, por Dios Que sofoco Una vez fuera Harry se vio metido En un tétrico callejón Lleno de tiendas Especializadas En las artes oscuras No estaba En el callejón Diagón Harry estaba perdido Una bruja Horrible Surgió de entre las sombras Y le dijo No estarás perdido Le preguntó Con tono estridente La bruja se fue acercando Cada vez más Y entonces Harry escuchó Una voz familiar Eh tú Melocotón Que te has perdido Bueno, pues salió Harry Y dijo Harry Le dijo ¿Por qué de mono Estás perdido? Y Harry le dijo El callejón nocturno Es bueno para que vayas Tú por ahí Niño, eh Bueno, pues venga Vamos a empezar Ya que esto Me tiene en tensión Harry Le dice Tienes que sacar dinero De Gringotts Que es este Banco mágico Y a partir de aquí Venga Vamos a empezar A sacar la choja Si te acercas A personajes Pues vas a Poder hablar con ellos Y si encuentras ese libro Vas a poder grabar Bueno Y todas esas cosas Que vamos a ir viendo Bueno, pues venga Vamos a empezar un poquito A hablar del juego Bueno, lo primero de todo Es que cuando hablamos De Harry Potter Pues estamos hablando De una serie de libros Que comenzaron Bueno, casualmente Son siete Y comenzaron El primero de todo Se publicó en 1997 Y la autor ya sabéis Que fue la británica J.K. Rowling Para 2013 Más o menos Se ha llegado A calcular Que hay entre 400 y 400 millones De unidades vendidas Lo cual hace que sea La serie de De libros Más Exitosa De la historia Bueno, pues Concretamente Como os digo Me voy a morir aquí Y es por la humedad De ese callejón Maldición Bueno, estamos viendo Todas las opciones que hay Vemos los distintos Maleficios que se pueden echar Bueno, como os digo Mientras vais viendo Voy comentando Está basado este juego En el segundo de los libros La segunda novela Harry Potter y la cámara secreta Donde bueno Ya sabéis que Harry Potter va a Hogwarts Que es un colegio De magos Y allí Pues hay cuatro escuelas Que son la de Slytherin Gryffindor Hufflepuff Y Ravenclaw Y concretamente Bueno, pues esta segunda novela Está inspirada Y basada principalmente En la escuela Slytherin Que es un poco La más chunguilla De todos Ese colegio Como estáis viendo Bueno, es un juego Muy atractivo a la vista Porque tiene Bueno, elementos renderizados Un pixel art Que a mí me parece Muy, muy elegante Además tiene voces Digitalizadas Viva la virtualidad Ya estáis viendo Que entra por los ojos Yo os voy a contar Cómo llegué a este juego Compré hace tiempo En Ebay Un lote Donde venía entre otros El Mario Kart Advance De la Game Boy Advance Y este venía Evidentemente lo compré Por el Mario Kart Aquel lote Pero empecé a probarlo Oye Y os digo Que me parece Una muy buena aproximación Al universo De Harry Potter Y sobre todo Una buena aproximación A lo que eran Las propias películas De Harry Potter Entre otras cosas Porque si os fijáis Estos elementos renderizados Y demás Bueno, vamos a entrar ya En el banco A sacar dinerito Pues como os digo Todo esto Está inspirado en esa temática De las películas Como os digo De tanto éxito ¿Qué podríamos decir De este juego? Bueno Me dan alergia Estos malditos Enanos Bueno, pues ¿Qué podríamos decir? Bueno, son Realmente son Son duendes ¿No? Pues lo que podríamos decir Es que Bueno, pues Es un juego Que como veis Se mueve en una perspectiva Isométrica en 2D Que bueno A día de hoy La verdad es que Han quedado ya Relegadas al olvido ¿No? En sus momentos aquello Bueno, pues La badía del crimen No os acordaréis Bueno, muchísimos juegos Con este tipo de perspectiva Pero que ahora Pues bueno Han quedado un poco en desuso Y estamos viendo Vuelvo a repetir Pues unos personajes Unas Vamos a decir Unas localizaciones Inspiradas en las de las películas Lo cual siempre aproxima Mucho más Al espectador Y al que no es un friki De la serie Como soy yo Me refiero de la serie De libros Y bueno Pues es un juego Que vais a ver Que lo que hace Pues bueno Es ir Yendo poco a poco Pues abriendo Diferentes Pues Localizaciones Vuelvo a decir Etapas Dentro de Pues ahora mismo Esta mazmorra Para ir pues poco a poco Pues ganando Hechizos Otro de los temas Importantes es que A nivel de jugabilidad El juego Pues bueno Veis que se maneja Bastante bien La música no está mal Visualmente Maldita humedad Visualmente No está mal Bueno no sé La humedad Son los vapores Tóxicos Pero es verdad Que A mi Me dejó un poquito Con el culo torcido El que no pudiéramos Tener todos los hechizos Que nos diera la gana Desde el principio También hay que reconocer Que es un mago Que está aprendiendo Pero bueno Bueno Poco a poco Se puede ir mejorando Ganando Diferentes Como digo Libros Que nos permiten Aprender hechizos Bueno Tenemos pequeños puzles Como estáis viendo Aquí esta especie De carromato Para ir moviendo Para ver que nos pasa Ahora si movemos Mira ya hay un interruptor Lo hemos pisado Le ponemos esto Oh Mira un cofrecito Y como os decía Pues este es un juego Del año 2002 Que salió para muchas plataformas Entre ellas Como digo Esta de Game Boy Advance Y yo jugué Es verdad que jugué La de Gamecube La de Gamecube Pero bueno Era del montón Es decir que Si Todo aquel 3D No me parece a mi Que fuera ninguna maravilla Pero este si que tiene Tiene cierto carisma Y bueno Que no se me olvide decir Que también se ve para Game Boy Color Que ese si que a mi Ya me llamaba Un poquito menos la atención Y bueno Yo creo que Era un poco lo que quería Comentaos así en general Sobre este juego Y vamos a empezar A comentar la partida Como tal Que llevamos ya un rato Bueno pues aquí vemos a Harry Que ha cogido Bueno hay un punto reinicio Ha cogido una serie de nudes Que son esas monedas Del mundo mágico de Harry Potter Quieto para que se nos caiga aquí Una estalactita Estalagmita No se las que están por el cielo Maldición Que vapores Tenemos 5 Bien Objetos Hechizos Objetos Bomba boñiga La bomba boñiga Se puede colocar en el suelo Se encenderá una mecha mágica Y tardará un segundo en explotar Dejando una nube de gas apestoso A los trolls les gusta Bien bien Interesante Venga vamos a ver que pasa Bueno apetado eso Que si nos pilla nos revienta Y que tenemos ahí Otra monedita Muy bien Uy ahí hay unos pinchitos Esto Epa que traicionero Hay el fuego Y esto es un banco señores Esto es un banco Así estará el BBVA O el Banesto A ver que nos cae ahí Piribiribiri Ay que bien A ver que tenemos aquí Ahí encontramos algo guapo Bueno una monedita De estas cobrizas Esas tuercas Ahora Mira 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 Ya hemos Ya hemos ahí descubierto Lo que sucede Bueno A mi me encantan Esos efectos del fuego De verdad Esos reflejos en las rocas Me parece que es un juego Muy coqueto a nivel visual Como digo A ver a ver ahora Cuidado Venga pasamos Rápido Mira otro maldito duende A ver que nos dice Ten cuidado con las plataformas Que ceden por tu peso En Gringos No reparamos en gastos Y no tenemos aquí No tenemos teléfono Ni para llamar aquí A los de urgencias Bueno a ver con cuidadito A ver saltamos con cuidado Vamos Harry Ah no hace falta que saltar Venga echamos para adelante Y ya está Bueno a ver Ya hemos cruzado De una zona a otra Perfecto Vamos un poco para adelante Eh Quieto parado Aquí el magma Uff Cuidadito A ver Ya te digo Que será difícil Que entren aquí a robar En una de las películas Incluso tiene unos dragones Ahí puestos Para evitar que le roben Venga Se supone encima Que voy A mi propia galería Donde tengo el dinero He heredado de mis padres Porque no sé si recordáis Que Harry Potter Los padres de Harry Potter Murieron asesinados Por Lord Voldemort Por eso Bueno Harry Potter no lo mató Y por eso tiene esa cicatriz En la cabeza Y Eh Aquí hay ahí Cuidado Eh La estalactita O estalarmita Eh otra Eh padre cuidado Bueno un momento vamos bien Ahí vamos a coger Esto Todas las tuercas Hay fuego A ver Otro duendecillo Vamos a hablar con él A ver que nos dice El libro de hechizos Para incendio Está detrás de la puerta Pero vigila al guardián De las cámaras Necesitamos 5 piedras preciosas De color Para crear una llave especial Bien Te hace falta la llave azul Para llegar al cuarto negro Pero para eso te hace falta Lo típico Vamos a buscar Vale pues vamos por abajo Por ahí no se puede ir Vamos por aquí A ver para allí nada Vamos a petar Vamos a petar Vamos a petar esa especie De efecto de cristal Que allá hay Mira Hay otro cofre Que nos dará Mira, mira, mira Aquí tenemos un cuadrito O bueno Un triángulo Una piedra A ver La piedra verde Nos quedan Otras cuatro Para llegar a las cinco ¿No? Eh Que son estos Unos babosos Unos caracoles babosos De fuego de lava Y genial Joder Que difícil es darle A ver Ah vale Le da uno Te reviento Eh que yo te he cuidado Dale otra vez Venga Harry Flipendo Ahí está Bien Un pastel de caldero Pero como vamos de vida full No hay problema Vamos a ver por aquí Vamos a bajar para ahí Para tirar para abajo Ahí por arriba No hay nada No, no Parece una cueva A ver No, parece que no hay nada Vamos por aquí Para abajo Epa Ahí están lanzando lava Son los movimientos ígneos Del magma Vamos a empujar por aquí El magma O también conocido como peché Eh En fiestas comarcales Locales Vamos a ver Se ha abierto ahí Biri, biri, biri Venga va Vamos por aquí Vamos a ver Venga, vamos a meternos aquí dentro Eh, quieto hay unos cangrejos de estos metálicos Epa Le hemos reventado Muy bien No sé ni cómo Venga, muy bien Ya le hemos dado quieto ahí Mira, mira, mira Uff Se queda ahí tapado Toma Ahí está La roja Ya tenemos dos Excelente Que vapores Por Dios Venga Ahora salimos a mirar Que hay otra Vamos por abajo Ya nos indica la flecha a la derecha Aquí no hay para perderse Venga, vamos a romper esta talla tan bonita de vidrio Que nos dará Pues no nos da nada Pero ya lo hemos jodido Muy bien Ahí aquí Eso habrá que moverlo Esa especie de Contenedores con pinchos Aquí otro Otra tuerca Trece llevamos ya ¿Qué te parece? A ver por arriba Venga, vamos por aquí Eh, ahí hay algo Puede caer Estalactitas o estalagmitas Aquí también Nos acercamos un poco Hacemos el amago Amago como Hongorrino A ver Y epale Lo hemos vuelto para atrás Ya, ahí está Perfecto Seguimos un poquito Para aquí Vamos a ver ¿Qué hay ahí? Ah, ahí se ve que hay un Ahí se ve que hay un cofre Venga, vamos a mover esto Ah, no Habrá que empujarlo Para tirarle las joyas Que valdrán un poto Sí, esas joyas Para cogerlas y llevarlas Ah, mira Uno de plata Magistral Aquí nos pone la madera Que no podemos pasar por ahí Ah, no Ahí nos piden unos códigos o algo Venga, venga Vamos a mover esto Ahora Ahora cae Ahora cae ese cofre Venga, vamos para allá Bueno, la música está muy chula también, eh Esa es la sala 713 O la sala O Alto caldero Pastel de caldero Que Pero que Somos muy buenos Que no nos han tocado Vamos para aquí Como sabéis En el Gumi Análisis En el Gumi Análisis Vamos a A probar un poquito el juego Una pantallita O una mazmorra Y poco más Pero Pero bueno Es un juego la verdad que Es disfrutable, eh Si os gusta la historia de Harry Potter Vamos a coger primero el cofre Mira, mira Ahí está la tercera Vamos a ver Es la tercera, ¿verdad? ¿Verdad azul? Sí Nos quedarán otras dos Eso es Y ahora que Pasa por aquí Mira Eso es Movemos Exactamente Movemos esos Artilugios o mecanismos De los malditos duendes Vamos a ir por aquí Con cuidadito A ver por aquí Epa Nos viene ahí Nos deja planchaos Cuidado Cuidado Harry Ah, me ha tocado Uff Me ha tocado Esos pinchacos, eh Bueno, no pasa nada Vamos a petar esa estructura Metálica Me recuerda a lo que comían los curries, ¿no? En Fraggle Rock Estructuras metálicas Ay, que por ahí no puedo pasar Mira que soy cabezón Pensaba que eran Metal aéreo de este Que era una estructura Venga, a ver Cuidado por aquí Pasa rápido, rápido, rápido Que nos peta Punto de reinicio Por si nos matan Que no se va a dar el caso seguro Por aquí Otro duende A ver qué dice el duende Parece que has encontrado Tu cámara Potter Aunque no podrás entrarla Sin el hechizo incendio Tengo alergia Aquí a las telarañas Bien El hechizo incendio Pues venga Vamos a buscarlo A ver, aquí vamos a petar esto otra vez ¿Qué nos dará? Pues no nos da absolutamente nada Por aquí tampoco subir Vamos a probar por aquí para abajo ¿Qué pasa? A ver por aquí Eh, eh, eh Otro que me ha dado Pero bueno, Harry Un poco masoca, eh Has visto que te venía ahí el magma Me ha sido a por él Venga Ocho un nut A ver, vamos para abajo Ahí no veo que haya nada Por aquí No lo hice para abajo Pero no Vamos a mirar un poco por arriba todavía Ah, mira Aquí tenemos otro Vamos a empujar este Este carromato Eh A ver, por aquí Ahora lo he cogido Empujamos Y ala, por ahí Ah, ahí está La cuarta La cuarta Tenemos ya cuatro piecitas De las cinco Originales Bien Y nos queda una Una quinta ¿Y aquí podemos subir? Exactamente Subimos Venga Lo petamos a ese cangrejo De las profundidades metálicas Otro nut Venga Eh Harry, enganchate Harry Venga, ahí está A ver, a ver ahí Cuidado la techumbre A ver, cuidado Ha caído uno A ver otro Cuidado Hay otro Venga, vamos para adelante Harry, venga Que esto está chupado Un peñasco Vamos a ver si Creo que podrá arrastrar la roca Con el bloque apisionador Ah, vale, vale Vamos a mover la roca Eso, eso, eso Ay, qué listico eres Ah Y aquí esto Efectivamente Nos permite subir esa roca Esa roca Esa roca Es el mecanismo Ponemos la roca debajo Venga Vamos a moverlo Harry, espacio Que no te pille a ti Y ahora a ver Y ahora a ver Y ahora a ver Si lo cerramos Lo petará, ¿no? Ahí está la quinta Toma magistral Ahí tenemos Las cinco piezas Unidas Que forman Una piecita roja Y que nos dice aquí Así que montado Todas las piezas preciosas Las hemos puesto en la pared Pues ala Entra para adentro Para que aprendas El hechizo de incendio Venga, para adentro Y ahora será Pues el boss, ¿no? Pues sí Porque hay una barra Ahí está Mira, mira El cangrejaco Este gigante Eh, que nos echa Y la pos de lava, ¿eh? Venga, vamos a darle caña Muy bien, muy bien, muy bien Otra Otra para ti Toma, de regalico Eh, que no le he dado Ah, tampoco Vamos Harry Harry Potas Venga, dale, dale, dale fuerte Venga, venga, venga HP Siempre que veo HP, tío Me recuerda a Hewell Packard Pero es Harry Potter, claro Venga, dale caña, dale caña Otra vez Nos está escupiendo No me da tiempo Ahora, ahora, ahora A tope eso Cárgale a tope Con el flipendo Que lo va a flipar Aquí estamos flipando Eh, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Uy Me queda un toque, tío Ahí está Ha caído Estos vapores Ah, no, no ha caído Maldito Eh Un toquecillo Ah, Harry Flipando Ahí está Como muere Ja, ja, ja Pues este es un juego Que podría ser muy bueno Para Super Nintendo, eh Tarararán Adquirió libro Para saber El hechizo incendio Se puede usar Para quemar ciertas barreras No tan peligroso Como el fuego de verdad Pero es una llama mágica Que puede eliminar una barricada Y también encender Las velas mágicas Bien, 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 bien A ver que nos dice el duende Bueno, Harry Ya tienes el hechizo incendio Ya puedes abrir tu cámara Pasa por el bloque Por el bloque apisionador Y sigue allí Y lo encontrarás sin problema Pues venga, volvemos Volvemos por donde hemos venido Por aquí, por aquí, por aquí Cuidadito que nos cae a la cabeza Otro tocho de piedra Cuidadito Hacemos el amago Muy bien Vamos para abajo Eso es Y ahora para aquí otra vez Bajamos Y ahora habrá que quemar Había que quemar unas telarañas, ¿no? Nuestro Nuestra cámara Aquí está, efectivamente Venga A ver que nos dice el duende Parece que has encontrado tu cámara Potter Bien, lo de antes Venga, pues vamos a darle ahí fuego Para quemar la telaraña A tope Toma Otro, venga Hay que darle un poquito más Que no es tan inflamable como pensaba Ahora sí Con un par Venga, para adentro Entramos Madre mía Qué dineral Madre mía Qué monedacas Como sean de chocolate A ver, de aquí Creo que solo me llevaré un galeón Será suficiente para comprar todo el material Pues si con un galeón puedes comprarte lo que quieres Y hay lo que hay Y te cuento la choja que tienes Déjate de magias y a vivir la vida, primo Míralo, míralo Llévate, llévate algo, Harry No puedo Bueno, pues nada Pues hemos cogido un galeón Para continuar con las compras En el callejón de Agón Aquí todo rima Todo es un pareado Ah, y ahora viene aquí esta estructura ¿Eh? Pues venga A ver qué me dice ahora el colega este Así que has conseguido tu dinero, joven mago Hay un carro Justo después de eso Venga, pues vamos Venga, pues eh Venga, quedaos ahí Con vuestra ciática y artrosis Con la humedad de aquí Con el fuego Con los vapores tóxicos Y... Y venga Vamos a ver qué Vamos a salir de aquí Bueno, nos montamos Y vamos para afuera Bueno, pues Está bien, Harry Tienes que comprar un kit de pociones de segunda En la farmacia Mulepeper Luego podrás dar una vuelta por Callejón de Agón Y mirar otras tiendas La tienda de animales Cuando listo Bueno, yendo por tiendas Puedes encontrar la de los gemelos Ron y George Puedes jugar al Quidditch en el colegio Es decir, hay mini pruebas y tal Y bueno, pues Pues qué más contados Pues tarea Búsqueda de Hagrid Búsqueda de material Hemos cogido ya la gema de Gringotts Pues vamos a buscar el material Pero bueno, esto ya Lo vamos a dejar para Para que vosotros en vuestra casa Mira, mira Ginny, Ginny ¿De dónde vienes, Harry? Del Callejón Nocturne Necesito comprar un kit Bueno Yo tengo que conformar con el juego antiguo de Percy Oh, bueno Tengo dinero Compraré uno para ti Oh, madre mía Este Harry y Ginny Cuidado, eh Cuidado, cuidado Bueno, pues Lo dicho Vamos a dejarlo aquí Continuaríamos comprando pociones Y haciendo misiones Pero aquí se va a quedar Así que Bueno, espero que os haya gustado Este juegazo Harry Potter y la cámara secreta Para Game Boy Advance Con que ya sabéis Buenas gentes Echáis aquí unas pociones Echáis unos hechizos Y a la cama